Bien, entonces el mismo procedimiento que aplicamos con la demostración de la derivada de la función seno, a partir de la definición de derivada decimos que la derivada con respecto a x de coseno de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a ser cero de coseno de x más delta x menos coseno de x sobre delta x. En este caso tendremos que recordar que coseno de a más b es igual a coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Es la identidad trigonométrica que necesitamos para resolver este límite. Entonces tenemos esto es igual al límite cuando delta x tiende a ser cero de coseno de x más delta x que sería coseno de x por coseno de delta x menos seno de x por seno de delta x menos coseno de x sobre delta x. De la misma forma que en la demostración anterior podemos entre el primero y el último sumando factorizar coseno de x y el último sumando factorizar coseno de x factor de coseno de delta x menos 1 sobre delta x menos límite cuando delta x tiende a cero de seno de x por seno de delta x sobre delta x. Ya sabemos el procedimiento, ya es el común. Es común el procedimiento de las dos demostraciones, simplemente es organizar la escritura de los resultados que hemos obtenido menos seno de delta x por el límite cuando delta x tiende a cero de seno de delta x sobre delta x. Y ya sabemos conocemos estos dos límites, seno de seno de delta x, este tiende a ser cero, esto tiende a ser uno, por lo tanto todo este factor se elimina y nos queda igual a menos seno de delta x. Entonces con eso tenemos las dos demostraciones algebraicas, tanto de la regla de la derivada de la función seno como la derivada de la función coseno. Estas son reglas que caben dentro de la categoría de reglas específicas. Pero entonces hasta ahora lo que hemos hecho es utilizar el resultado de dos límites que no tenemos plenamente demostrado. Luego podríamos considerar las demostraciones de estas dos derivadas un tanto cojas, porque no hemos verificado la certeza de que el límite cuando delta x tiende a cero de coseno de delta x menos uno sobre delta x sea cero. Ni hemos verificado tampoco el límite cuando delta x tiende a cero de seno de delta x sobre delta x. Entonces procedemos ahora a terminar este par de demostraciones verificando estos dos límites. Y la forma más acertada, la forma más indicada para hacer este par de demostraciones es de manera geométrica, ya que nos permite visualizar el resultado de una forma muy exacta. Gracias. 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 Gracias.